Es la continuación a las obras de la calle Mayor Antigua, ya han comenzado a la altura de San Miguel, tendrán una duración de unos 5 meses, se trata de una vía muy transitada por el tráfico rodado y con muchos garajes que quedarán inútiles hasta el mes de abril. Las quejas de los vecinos no han tardado en llegar en ese aspecto y desde el ayuntamiento ya buscan soluciones para no generar mayores problemas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y el ayuntamiento de la capital ha presentado su programación navideña con más de 100 actividades. Comenzará mañana con el tradicional alumbrado a las 6 y media de la tarde. Habrá novedades para los más pequeños, pasacalles, juegos de luz y sonido en la plaza y en la calle Mayor, volverá el exitoso bosque mágico a la huerta de Guadián, aunque con un novedoso diseño y se podrá entregar la carta a sus majestades en el Palacio de los Reyes Magos en el Convento de San Francisco. Y como antesala las navidades, los hosteleros de Palencia junto con el ayuntamiento ponen en marcha una nueva edición de Patapalencia, es el tercer año que se hace en invierno. Para esto, cita con la gastronomía en miniatura que tendrá lugar entre los días 2 a 11 de diciembre. Se han dado cita 16 bares y restaurantes de la capital. Los precios entre los 2,5 euros y los 4. Y la Diputación es la quinta entidad local de toda España que antes paga a los proveedores. Lo hemos conocido en la sesión plenaria de la institución, donde gracias a una modificación de crédito se adelanta la subvención para polígonos industriales prevista para 2023. En el capítulo deportivo, entre otras cosas, hablaremos de baloncesto, porque la Peña Básquet Morado ha elegido a los mejores del pasado viernes. Chumi y Chema. Chema y Chumi. Chema González, Chumi Ortega. Pero lo principal es que sigue abierta la inscripción para viajar a Torre la Vega al partido del sábado del Thunder Palace. Vale. Se respira ya ambiente navideño en la ciudad. El Ayuntamiento ha presentado su programación especial para estas fechas. Más de un centenar de actividades y dos millones de puntos de luz. Todo está preparado para que los palentinos vuelvan a disfrutar de las primeras Navidades pospandemia. El Ayuntamiento de la capital ha diseñado una extensa y original programación que comienza mañana mismo. Sí, el pistoletazo de salida se va a dar mañana a las seis y media de la tarde con ese tradicional encendido de las luces. Pero a partir de ahí y hasta después de Reyes, más de un centenar de actividades enfocadas para todos los públicos, pero lógicamente orientadas al disfrute de los más pequeños. Habrá muchas novedades, pero también se va a seguir apostando por esos platos fuertes. Todo aquello que tuvo tanto éxito los años anteriores, como por ejemplo ese Palacio de los Reyes Magos, aunque con novedades, pero también muy importante ese bosque mágico de la huerta de Guadian con un diseño totalmente renovado. Mañana es el encendido navideño de la ciudad, una iluminación que gira en torno a ese gran árbol de luz instalado en la Plaza Mayor. Ofrecerá espectáculos de luz y sonido sincronizado a unas horas determinadas. Además, si por primera vez la iluminación de la calle Mayor va a bailar al ritmo de una música determinada a las seis, a las siete, a las ocho y a las nueve de la noche. Una de las novedades serán los pasacalles navideños. Espectáculos de gran calidad y vistosidad que por supuesto van a animar las calles de Palencia, animarán las compras y sorprenderán a los viandantes. Y para los más pequeños, Palencia se va a convertir en una ciudad mágica, diversión de la mano de personajes fantásticos y hechiceros. Se trata de un paseo en busca de hechiceros escondidos en diferentes lugares de la ciudad de Palencia y tienen que encontrarles para poder descifrar el enigma escondido en las piedras mágicas. No faltará tampoco el Palacio de los Reyes Magos. Por primera vez, los ayudantes de sus majestades instalarán la oficina postal para que los niños depositen sus cartas, para que conozcan cómo se recogen los pedidos y cómo se preparan los envíos para su entrega en las casas. Esta actividad es gratuita. Y por supuesto, la estrella de la programación navideña vuelve el bosque mágico a la huerta de Guadián, pero con un nuevo diseño. Se ha diseñado en exclusiva para Palencia y es una propuesta única en España. En esta ocasión estará inspirado en el mundo de los cuentos, invitando al visitante a viajar entre espejismos de luz y color a través del videomapping, iluminación LED, ambientes sonoros, luz negra, efectos de luz. Como ya se adelantó, se recupera la cabalgata de Papá Noel y se trabaja para que la de los Reyes Magos en la noche del 5 de enero sea la más multitudinaria de los últimos años. Bueno, una programación navideña que no ha querido olvidarse de la actividad deportiva, por eso el Ayuntamiento ha organizado para estos días 17 pruebas de 15 disciplinas. Además del tradicional chapuzón navideño del 25 de diciembre, habrá baloncesto, esgrima, atletismo o ajedrez, además del tan demandado concurso de triples. Y por supuesto, lo más esperado, la tradicional San Silvestre. Este año será a favor de la Asociación de Salud Mental, FEAFES. Se intentarán batir todos los récords de participantes y volver a cifras prepandemia. Si algo nos ha traído la pandemia es que nos ha hecho innovar, como bien se decía antes, y el año pasado quedamos muy contentos con la organización de las pruebas infantiles de la San Silvestre en horario de mañana y con la carrera popular en horario de tarde, y este año se mantendrá ese formato. Por la mañana a partir de las 12, carreras infantiles, y por la tarde en el horario natural, la tradicional prueba popular. Amortiza deuda, adelanta y aumenta la partida para polígonos industriales. Lo ha hecho la Diputación en la sesión plenaria de esta mañana, donde también hemos conocido que el Marqués de la Ensenada, el barco que transcurre por la parte del canal de Castilla correspondiente a Herrera de Pisuerga, no puede remontar la exclusa por problemas de seguridad. A través de una modificación presupuestaria, la Diputación Palentina adelanta la subvención para polígonos industriales, además de amortizar deuda. Un destino, este último, que no ha contado con el apoyo de los socialistas. El aumentar para sacar lo antes posible la subvención, pues nada que decir, va directamente a los municipios que tienen el sol industrial, que es costoso su mantenimiento. Con la reducción del endeudamiento de la Administración Pública, pues no lo estamos tanto. Cantidades interesantes que se podrían destinar a necesidades de primera necesidad que hay en nuestra provincia. La amortización anticipada de préstamos, que se deja siempre para el último pleno del año, si procede, tiene que ver con partidas no gastadas que ya es muy difícil que se puedan gastar a estas alturas del año. En modificación de crédito al margen, hemos conocido que la institución sigue a la cabeza de los gobiernos que más pronto pagan a los proveedores. De 175 entidades, de más de 75.000 habitantes, somos la quinta que mejor periodo medio de pago tenemos. Además, en el capítulo de ruegos y preguntas ha trascendido que el Marqués de la Ensenada ya no remonta a la exclusa por motivos de seguridad. El arreglo, aseguran, depende de la decisión del Ayuntamiento de Herrera, quien tiene la concesión para la explotación del barco, pero desde el equipo de gobierno aseguran que ya se han puesto a disposición de ese consistorio para lo que necesiten. Lo que se requiere es una planificación de una obra mucho mayor y una inversión bastante cuantiosa. Es el Ayuntamiento de Herrera quien debe tomar la decisión. Un pleno que comenzaba con la declaración institucional en contra de la violencia de género. Bueno, y mientras, en el Ayuntamiento el equipo de gobierno trabaja para presentar el borrador de presupuestos la próxima semana. Su idea es que el documento definitivo, ya con aportaciones de los grupos de la oposición, se debata en pleno el 15 de diciembre. A falta de conocer los detalles, el presupuesto rondaría los 80 millones de euros. La idea es presentarlos muy pronto, presentar muy pronto los presupuestos, trabajar con los grupos durante estas tres semanas para intentar sacarlos adelante, porque yo creo que es una responsabilidad que tenemos los políticos. Y la idea es que el pleno de presupuestos lo celebremos el día 15 de diciembre junto con el pleno ordinario. Y confío y apelo aquí a la responsabilidad de todos ellos para sacar unas cuentas que van a ser muy importantes para Palencia, para aprovechar todas las oportunidades, los fondos europeos. Bueno, es la segunda parte de unas obras un tanto polémicas. Las obras de la Calle Mayor Antigua comenzaban hace unos días y las quejas no han tardado en llegar. Marta Caña. Durante cinco meses los vecinos de este tramo de la Calle Mayor Antigua, justo al lado de la Iglesia de San Miguel, tendrán que adaptarse a las obras de saneamiento y canalización de la vía. Unas obras aseguran desde el consistorio más que necesarias y que se realizarán por tramos para evitar grandes problemas. En esta zona además hay varios garajes, por lo que esas plazas de aparcamiento quedarán inutilizadas hasta el mes de abril. Desde el ayuntamiento piden paciencia y aseguran que ya están buscando soluciones a estos problemas. Es la segunda parte del polémico proyecto que comenzó en la Calle Mayor Antigua a la altura de la Calle Las Monjas, pero esta vez en San Miguel. Se va a renovar, como digo, toda la acera, todas las aceras, se van a renovar todas las calzadas y se va a hacer además con un hormigón descontaminante, que es como todas las obras últimamente venimos haciendo en el Ayuntamiento de Palencia, que metemos materiales descontaminantes que desde luego hacen que se regenere y digamos que la vida medioambiental en la ciudad sea mejor. Unas obras que afectarán tanto al tráfico rodado como a los vecinos de este tramo. Mucha gente pasa, pero los que pasan pueden buscar alternativas, pero sobre todo los vecinos van a tener dificultades para poder acceder a sus garajes. Yo les pido de verdad paciencia y disculpas y que de verdad vean que el fin final desde luego les va a satisfacer porque van a tener unos servicios mejores. Estas obras supondrán, entre otras cosas, la eliminación de plazas de aparcamiento en la calle una vez finalizadas. Las aceras que había existentes no cumplían normativa de accesibilidad, pues al hacerlas como tienen que estar en una calle tan céntrica y tan importante, inevitablemente supone suprimir algún aparcamiento. Creo que suprimimos del orden de 22 plazas de aparcamiento. Y mientras tanto, otros problemas relacionados con los garajes. Yo sé que han llegado escritos, han llamado al Ayuntamiento muchos, y les hemos tratado de informar y trataremos de tener informados en todo momento de las incidencias que vayan produciéndose. Algo para lo que ya están buscando alternativas. Que al que le cree trastorno el no poder meter el coche durante un tiempo, que vamos a intentar siempre que sea lo menos posible, pues que puedan tener la alternativa a un precio razonablemente asequible. Desde el consistorio aseguran que esta espera merecerá la pena para que los servicios de los vecinos se optimicen. Hoy se ha presentado la sexta edición de Tapalencia, la tercera que realizan en invierno, en esta ocasión entre los días 2 a 11 de diciembre, 16 bares y restaurantes ofrecerán sus creaciones, con precios libres que oscilarán entre los 2,5 euros y los 4. El silencio de los corderos, esta vistosa elaboración de la parrilla de Don Jamón, se hizo con el primer premio de Tapalencia en San Antolín. Su autor repite para una nueva edición de esta iniciativa, esta vez en invierno, entre el 2 y el 11 de diciembre. Una edición de que pensamos que va a haber bastante clientela, es una cosa que damos a mayores a nuestro público. Son 16 los hosteleros participantes. Ofrecerán tapas elaboradas cuyo precio oscilará entre los 2,5 y los 4 euros. En este periodo prenavideño, que creemos que es importante, aunque me parece, porque me han informado, que vais a estar los restaurantes y los bares bastante saturados, pero no obstante, esto es una ruta más en esa época precisamente prenavideña, donde empieza a haber actividades ya también de la propia Navidad. Muy importante para animar a la ciudad, a los que estamos presentando todo, a ayudar a vender más. El Ayuntamiento agradece la participación del sector y la calidad de las tapas que se ofertan, una consecuencia más, dicen, de la formación que vienen ofreciendo para los profesionales durante los últimos meses. Y hace nada, unos minutos comenzaba el acto de la COE de reconocimiento a la trayectoria de la empresa Remolques Herreros, una empresa que data de los años 40 y que poco a poco está metiendo la cabeza en el mercado exterior. Hay que reconocerles la labor empresarial que han realizado, el empleo que han creado y la riqueza que han creado para la zona en la que desarrollan su actividad. Y que nos sentimos muy orgullosos por el premio, porque es una cosa que no esperábamos, pero sirve de satisfacción y nos sirve para que podamos ir trabajando más y mejor, para el beneficio de toda la agricultura y la industria pequeña. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Comienzas repasando la actualidad deportiva por baloncesto. Hablamos del producto nacional. Chumi y Chema, Chema y Chumi, Chumi y Ortega, el marine, Chema González, que se proclamó el mejor jugador del Zander Palencia el pasado viernes. Un trofeo de la Peña Básquet Morao que quiere completar el segundo a tocar para Torre la Vega. Chumi y Ortega, el marine, sin duda es el jugador preferido por la afición morada. Pero ese cariño se lo está ganando en la cancha semana a la semana. Si ya el pasado año destacó llegando a tener incluso ofertas de ACB, en esta temporada con los galones de capitán es todavía más el alma del equipo morado. Y no hay más que ver las votaciones del trofeo Urkotegui-Peña-Básquet Morao cada vez que el Zander juega en Palencia. Como la de la última semana en el partido ante el Castellón. En la votación de los medios de comunicación empató a puntos con Chema González, pero este último se llevó los dos puntos en la general al haber anotado más en este encuentro. En la votación de los aficionados, Chumi y Ortega sí ganó con un 42%, con pequeño margen sobre Chema González. La clasificación la lidera el murciano con claridad y aunque quede mucha liga, difícilmente podrán alcanzarlo. Por otro lado, hoy finaliza el plazo de inscripción para el viaje organizado por la Peña a Torre la Vega para el partido que el sábado juegan los morados en Cantabria. Un autocar se llenó en horas y otro sigue en marcha. Las inscripciones pueden realizarse en la sede de la Peña, en la avenida Santander número 2. Hasta el día de hoy. Hoy finaliza ese plazo de inscripción. Habrá mucha presencia para la entera, lo que pasa es que es tan cómodo el viaje a Torre la Vega que quizá alguno lo haga en vehículo particular, presumo. Vamos mientras tanto con Rubi. ¿Qué va a pasar? ¿Jugará o no la Super Cup? ¿Se jugará o no la Super Cup en la balastera? Pues la pelota está en el tejado de la Federación Europea. La pelota, la oval para ser más exactos, está en el tejado de la Europe Rugby. Si cambia las fechas programadas para la final de la Super Cup del 17 y 18 de diciembre, podrá disputarse la final en la balastera. En caso contrario, no será viable. Así se lo ha transmitido el concejal de deportes Víctor Torres al presidente del Palencia Rugby Club, Roberto Cantera, que realizará las gestiones oportunas para saber la postura federativa. El Palencia Cristo Atlético ha hecho todo lo posible para que se pueda jugar esa final, pese a ir en contra de sus intereses. Ese fin de semana juega en la balastera, posiblemente el sábado 17 de diciembre, al hacerle un día más tarde el Real Madrid de Arbeloa. Pidió a Lorenze, su rival, cambiar el orden de los partidos encontrándose con una respuesta negativa. Pidió adelantar el partido al viernes, teniendo la misma contestación por parte de la federación. Estudió la opción de jugar en el amador Alonso de venta de baños, pero ese fin de semana se disputa el cross internacional. Así que no hay opción alguna a jugar en otro escenario o en otra fecha su partido liguero ante Lorenze. Y el FIA, lógicamente, no va a cambiar el escenario de la balastera cuando le visita el Real Madrid, el partido del año. Así que la única solución para que la Super Cup se juegue en Palencia es que cambie de fechas y el ayuntamiento ha propuesto el primer fin de semana de enero en plenas navidades. Nadie juega y el estadio está totalmente libre para la disputa de esos dos partidos. Tampoco desde el ayuntamiento entienden que se puedan jugar cuatro encuentros en dos días por el estado del césped. Pues ese fin de semana va a estar relleno. Juega el Palencia-Cristo Atlético se despide, el Clube Internacional de la Amistad ante el Real Madrid, por la tarde el derbi entre el Palencia y el Becerri y el cross de venta de baños. No está mal para despedir el año deportivo. Y despedimos en este caso con Trial, con una niña, Ángeles, Ángela Allende, que está brillando en este deporte. El pasado fin de semana se celebró conjuntamente la última prueba de Trial de Niños de la Copa de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid organizado por el Motoclub Nacional Trial Factory en la localidad de Los Ángeles de San Rafael. Niños pertenecientes a Motoclub de distintas provincias de Castilla y León, además, de Madrid se dieron cita en esta carrera. La Escuela Trial Factory del Club Deportivo Portillo Agroineco se presentaba con cuatro pilotos que siguen este año en esta competición. Entre estos cuatro pilotos del Club Portillano, dos palentinos, la Villa Umbraleña, Ángela Allende y Nicolás Merino. La carrera daba comienzo a las 12 de la mañana con temperaturas cercanas a los 0 grados y mucho viento. El recorrido constaba de cinco zonas a disputar al que había que dar tres vueltas, donde los obstáculos de las zonas lo componían piedras, desniveles y giros cerrados. Ángela Allende, de 11 años, se jugaba el segundo puesto de la clasificación general en máxima categoría Trial A, del máximo nivel, frente a Darío Sánchez del Motoclub Valle del Tietar, consiguiendo en esta carrera el subcampeonato regional de la Copa Infantil de Trial. Ángela subió este año al máximo nivel después de haberse proclamado campeona de Castilla y León en nivel medio en 2021. El también palentino Nicolás Merino, de siete años, lo hacía en Trial B todo el campeonato, durante el cual ha cambiado de moto eléctrica a gasolina, y donde ha ido acoplándose cada vez mejor a su moto de gasolina de 50. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Hay que tener habilidad, ¿eh? Impresionante. Para hacer eso. Pues nada, hasta mañana, muy buena tarde, Alberto. Lo hacemos ya que vamos en una quita en todos. Ya nos pilla ya tarde. Hasta mañana. Vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo de cara a mañana, de cara al viernes. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes. Marcada en general por la estabilidad. Nubes claros en las zonas de montaña, con temperaturas que podrían alcanzar los 11 de máxima. El hará de madrugada, con menos un grado centígrados en localidades como Aguilar de Campó o Brañosera. Ese mismo panorama de estabilidad en general, aunque de ambiente frío, será el protagonista en la Vega de Saldaña. Tiempo estable y protagonismo. Tiempo del sol también en la zona sur y en la mayor parte del cerrato palentino. En la capital, ambiente estable en general, con nubes a primera hora de la mañana y durante las últimas horas de la tarde. El termómetro oscilará entre los 12 de máxima y los 0 de mínima. De cara a los próximos días, lluvia, sobre todo a partir del domingo y del lunes, con temperaturas que se mantienen estables en general. Ha abierto el plazo para que entidades y familias puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, premio especial, premio a la originalidad y el Antonio Lafuente. Ocho órganos de la provincia forman parte del Festival de Organada, Tocata y Fuga que organiza la Diputación. Será el fin de semana del 27 al 25 de noviembre en la Colegiata de San Miguel en Ampudia, en la Iglesia de San Sebastián, en Abarca de Campos y en San Hipólito, en Támara de Campos, todos a las 8 de la tarde. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Nos vamos. Más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. Gracias por ver el video.